Desde el comienzo de los tiempos, el hombre siempre buscó a Dios, recorrió caminos de fe para intentar explicar su existencia y lo efímero de la vida. En esa búsqueda, siempre incluyó al arte, la música, la pintura, la literatura y la escultura. Estuvieron muy ligadas a lo sagrado en los comienzos, y no estamos hablando de la época en la que la representación de los misterios de la fe cristiana y el arte eran casi uno solo, sino que estamos hablando del comienzo mismo de la humanidad. Desde siempre, los hombres se esculpieron a sus dioses, los pintaron o les dedicaron oraciones y canciones. Y no solo a sus dioses, sino que también realizaron construcciones extrañas, que tienen que ver con el más allá y con la muerte. Como por ejemplo, las pirámides egipcias, que eran unas gloriosas y complicadas edificaciones mortuorias, inexplicablemente bien construidas. El Stone Gage en Inglaterra, o los Moai en la isla de Pascua. Sin embargo, todos estos tienen una característica, que en el caso de hoy, es muy distinta. Mientras que estos monumentos y representaciones artísticas corresponden a un lugar y a una época, lo que vamos a ver hoy pertenece a varios lugares, a varias culturas y a varias épocas. Esto los convierte en un gran misterio. Hoy vamos a conocer más sobre el Chacmol, unas extrañas esculturas que se encuentran en distintas zonas de México y que también se encuentran en algunos lugares fuera de ese país. Fragmentos de la noche El primer Chacmol fue descubierto en Chichen Itza por el explorador francoamericano Augustus Leplonjon en 1874. Este hombre tenía muchas teorías muy personales. Una de ellas era que la cultura egipcia tenía su origen en la península de Yucatán. En sus viajes, solía buscar pruebas que avalaran dicha teoría. Y en uno en particular, junto a su esposa Alice Dickson, realizó un extraordinario descubrimiento en el sureste de México. Pero enfoquémonos en lo que estaban haciendo. Cuando dieron con el misterioso hallazgo, ellos ya llevaban dos años en una expedición por la selva. Se habían adentrado en las ruinas de la civilización maya, confeccionaron mapas y tomaron muchas fotografías de los templos. De hecho, fueron estas unas de las primeras series fotográficas que se les sacaron a los lugares sagrados. También fotografiaron varios murales que fueron encontrando. Con unas excavaciones, llegaron a desenterrar algunas esculturas y otros objetos de la antigua civilización. Y aunque no encontraron pruebas de que la cultura egipcia se había originado allí, encontraron otra cosa. En la ciudad de Chichen Itza descubrieron una colosal escultura, una gran efigie, de un hombre semiacostado, con una especie de plato en su abdomen. Leplonjon bautizó la escultura con el nombre de Chacmol, que en maya significa tigre rojo. El explorador creía que se trataba de la representación de un gobernante maya Itza. De ahí su nombre en ese idioma. La historia era que había sido un antiguo mandatario y que había fallecido. En su honor, su mujer había ordenado construir esta efigie. Sin embargo, esta teoría se probó falsa, entre otras cosas, porque aparecieron más estatuas en lugares muy distintos. Desde ese primer hallazgo, esta escultura ha sido encontrada en al menos otros 25 lugares por todo el sur y el centro del país. Desde Quintana Roo y Yucatán, hasta Tula, Michoacán, Tlaxcala, Querétaro y la Ciudad de México. También se han encontrado algunas fuera de este país. Las teorías sobre el significado de los Chacmol han generado muchísimas interpretaciones y explicaciones. Las primeras preguntas que se nos vienen a la cabeza al investigar el misterio de los Chacmol son las de por qué eran conocidos por muchos pueblos prehispánicos y cuál era su significado. A veces, las culturas prehispánicas de México compartieron distintos dioses en común. Estos con algunas diferencias aparecen representados en pirámides, templos y ciudades antiguas. El mejor ejemplo es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que fue adorada por los mayas reconocida como Cuculcán y también por los nahuas en el centro de México. Sin embargo, el caso del Chacmol es distinto. ¿Por qué? Porque no solo se han encontrado en distintas culturas mexicanas, sino que lo ha hecho también fuera de México. Por otro lado, los lugares son demasiado distantes para que la tradición del Chacmol haya llegado fácilmente de un lado a otro. En tercer lugar, porque se extiende por un largo periodo de tiempo y su aparición está detectada en momentos muy distintos. Y lo más importante, no hay una teoría única para saber qué era una de estas esfigies y qué sentido le daban. Un Chacmol es una escultura de proporción humana, recostada sobre sus codos, con las rodillas levantadas y unidas, con un casco en la cabeza, que siempre está mirado hacia un costado. En muchos casos, el Chacmol lleva las manos juntas en el vientre, mientras sostiene una especie de plato o vasija. Algunas teorías sostienen que esta figura se inspiró en algunas deidades, tanto terrestres como acuáticas. A veces llegan a asegurar que se trata de un culto al sol, relacionado con la fertilidad, y van más allá, diciendo que la estatua representa a un sacerdote o a un guerrero. Mercedes de la Garza, historiadora y académica, dice esto con respecto al Chacmol, encontrado en Chichen Itza. Este Chacmol representa a un guerrero recostado, con el rostro volteado hacia su derecha y que sostiene un plato sobre el vientre. El personaje porta casco y grandes orejeras. Sobre su pecho se esculpió un pectoral con forma de mariposa, símbolo de transfiguración que muestra el carácter religioso de los guerreros. Esta escultura representa al sacerdote guerrero, que funge como intermediario entre los hombres y los dioses, para hacerles llegar la ofrenda. Por otro lado, Alfredo López Austin, doctor en historia y arqueólogo experto en cosmovisión mesoamericana, tiene otra opinión. Para él, un Chacmol tiene un origen y un objetivo un tanto más sangriento. Es en sí mismo parte de un mobiliario ritual, que funcionaba como una mesa de ofrendas. Sobre la escultura se colocaban las ofrendas, que podían ser comida o los corazones de los sacrificados en los rituales. En algún punto, llega a afirmar que podría haber sido usado para realizar también los sacrificios. Este investigador explica, los tres usos rituales, que para él tenía un Chacmol, ha sido interpretado como un tlamanalco o mesa de ofrendas, directamente sobre el ara del personaje o en recipientes. Se colocaría un sinnúmero de presentes, entre ellos tamales, tortillas, carne de guajolote, tabaco, plantas alucinógenas, flores, papel salpicado con hule, plumas, pulque, valche e incienso. Una segunda función del Chacmol sería la de coaxicali, o recipiente para la sangre y los corazones de los sacrificados, pues algunos ejemplares mexicas tienen un coaxicali en lugar de la habitual ara. Otra función sería la de texcatl, o piedra de los sacrificios. Hoy en día, no existe un consenso que explique claramente qué eran y para qué sirven estas esculturas, que han sido encontradas en muchos lugares de Mesoamérica, una región que abarca desde el centro de México hasta Costa Rica. Recientemente se ha encontrado un nuevo Chacmol, en Pátzcuaro, Michoacán. José Luis Punzo Díaz es el arqueólogo que lidera un equipo que lo investiga, y él opina lo siguiente. Se especula con muchas cosas, pero no tenemos datos científicos sobre estas esculturas. El hallazgo de este Chacmol es la punta del iceberg, que nos va a permitir realmente entender estas piezas. Eso es lo que me parece sumamente emocionante de este hallazgo. Estas afirmaciones tienen lugar porque hoy investigas estas esfigies, con métodos y técnicas con las que antes era imposible hacerlo. Y eso brinda una esperanza nueva, ya que quizás no sé las respuestas que desde el comienzo hemos estado buscando. Entre todas las interpretaciones, hay algunas que lo identifican como un dios específico. Por ejemplo, entre los belicosos toltecas, representaba a un guerrero o a un dios de la guerra, ya que posee atributos muy similares a los de los atlantes. Está armado, luce el pectoral de mariposa y lleva un abajón atado en el brazo. En el caso de los Chacmol encontrados en Tenochtitlán, estos tratan de imitar a los toltecas. Sin embargo, guardan una estrecha relación con el dios de la lluvia, llamado Tlaloc. El caso más claro en el que se da esto es en el Chacmol, localizado frente al adoratorio de este dios. En el templo mayor de Tenochtitlán, en el rostro, se muestra una posible parálisis facial, enfermedad relacionada con ese dios. Los Chacmol se remontan al año 600 antes de Cristo, hasta más allá del 1500 después de Cristo. A pesar de ser una escultura notable, que ha sido encontrada en puntos relevantes de los palacios y pueblos prehispánicos, El Chacmol nunca fue representado ni explicado en documentos históricos de las culturas tolteca, mexica, maya, purepecha u otras de las grandes de Mesoamérica. Eso ha llevado a los arqueólogos a formular teorías sobre varios aspectos, según exponen los investigadores Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, en una amplia recopilación documental de los estudios de estas esculturas, publicada en la década del 2000, sobre su origen. Dicen los arqueólogos, se ha debatido si corresponden a las culturas del centro de México, de la región maya o del norte de Mesoamérica. También si nacieron en el periodo clásico, epiclásico o posclásico temprano. Se ha suscitado un debate arqueológico sobre el aspecto de las diversas piezas halladas, con su cabeza girada hacia la izquierda o derecha, el rostro que encarnan, sus adornos, la posición del abdomen, las piernas y hasta la variedad de bases que tienen, tanto la forma como el significado del Chacmol. Se modifican dependiendo de su ubicación geográfica, cronológica y cultural, señala López Austin y López Luján. Y el hecho de que sea una pieza presente en diversas culturas, con rituales y cosmovisiones del mundo distintas, añade interrogantes. A pesar de la gran diversidad de opiniones, hay un consenso en torno a los diferentes estudios. Ese consenso nos ofrece algunas pistas sobre estas extrañas esculturas. El hecho de que una de las piezas más antiguas se haya documentado en una región del norte mesoamericano, llamada Chalchihuites, puede ser un indicio de cómo se movió la influencia del Chacmol a lo largo de los siglos, las culturas y los territorios. En Tula, en la cultura de los toltecas, se han encontrado un gran número de esculturas de este tipo. Este pueblo fue clave en la influencia hacia otras culturas dominantes, como los mexicas y los mayas. Las migraciones han sido el motor que explica muchas de estas cosas. Según esta mirada, parece que las migraciones han traído a este tipo de esculturas consigo. Sin embargo, no como lo sospechaban, sino de una manera distinta. Los toltecas se asentaron a cientos de kilómetros de Yucatán, pero hoy se sabe que tuvieron influencia en los mayas de lugares como Chichen Itza, que a su vez influyeron en la región de la península y lo que hoy es Centroamérica. Todo el mundo asocia al Chacmol con lo maya, pero realmente es una influencia que viene del centro de México, en torno a los Chacmol. Han habido hipótesis que se repiten y se convierten en verdades, pero no hay datos científicos para poder hablar de las funciones y de su significado. Por eso, ahora están investigando con un equipo de arqueólogos, restauradores, químicos, vulcanólogos y expertos en computación. Así todos esperan encontrar alguna verdad sobre estas enigmáticas esculturas. Como punto de partida, se han concentrado en el nombre, si bien ha quedado establecido el de Chacmol, que le dio el explorador que, como ya contamos, descubrió el primero. Se está pensando en darle otra denominación que esté más acorde a lo que en realidad eran. Washanutí es el término que suena con más fuerza. Esta palabra quiere decir el que está sentado en un patio, en lengua del pueblo purepecha, que dominó Michoacán. Este es un comienzo nuevo, nombrándolo diferente. Quizás nos dé respuestas distintas, y de una vez por todas, devolvamos un poco del enigma de estas extrañas esfígies, para que la verdad no se pierda en los fragmentos de la noche. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Eso es, Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.